Chicos, hay un montón de cosas que tengo que contarles en este video Pero chicos, la verdad es que primero tengo que agradecer a las más de 80 mil personas Porque ya somos 80 mil personas en el canal La verdad es que muchísimas gracias por todo el apoyo ¿Quién iba a pensar que cuando inicié el canal con un móvil ahí, con un Xiaomi un poquito medio lamentable? Pues me vería en esta situación ya casi con 81 mil suscriptores, ¿no? Así es que chicos, les agradezco de corazón Y nada, todo lo que traigo al canal lo traigo con mucho cariño Y pues chicos, ya pronto les traeré un especial Vamos a ver si hago preguntas y respuestas para que me conozcan más algunas personas Pero chicos, vamos a lo de hoy Ya saben, les voy a pedir una meta, una metita cortita 1500 likes el día de hoy Y hacemos nuevo directo que estamos a tope con todos los directos Porque han salido nuevos Icon Moments Primero chicos, vamos a arrancar con lo que vendría a ser información muy importante Sobre la campaña o la ronda número 2 En este caso de parte de Konami Y es que chicos, se confirma oficialmente chicos Que Konami va a lanzar una segunda campaña En donde no sé qué cosa van a colocar Pero están viendo en la página ahí Que Konami ha colocado celebración del 25 aniversario Parte 2 Así es que chicos, con esto no quiero confirmar si nos van a regalar a Ronaldinho Si nos van a dar Black Ball o moneditas Konami no ha revelado nada Pero lo que sí quiero llegar en este caso chicos a decirles Es que tenemos una celebración por el 25 aniversario parte 2 Así es que atentos chicos Otra cosa muy importante antes de continuar con la información En este mismo video vas a encontrar los trucos para los clubs Lo que digo club selection En este caso para los Icon Moments Que han sacado esta semana Si te interesa Chicos, vamos a revisar ya la página detenidamente de Konami Acá están viendo la página Nos dice 25 aniversario En el 2020 se conmemora el 25 aniversario de la franquicia E-Football PES Que es el Win 11 O más conocido como Pro Evolution Soccer Que nació en 1995 Justo cuando yo nací Mira tú, mira tú Yo también cumplo 25 años este año Así es que ojito Pero chicos Acá nos colocan que Konami Nos está dando que van Tienen un montón de cosas planeadas Que van a compartir con nosotros La primera Nos colocan acá los Icon Moments Que ya Los Icon Moments que han llegado Serie Momento Estelar Acá tenemos a Diego Armando Maradona Que esto ya saben que ya lo trajo Konami Ven que ha llegado para Play 4 Xbox, Steam La App Store O en este caso iOS y Android También chicos Tenemos acá muy importante Que el periodo de esta campaña Va a ser del 5 de Marzo Hasta lo que vendría a ser El 31 de Agosto O sea hay un montón de cosas todavía Que se van a venir Pero acá viene lo más importante chicos Y es que Konami ha colocado Algunos Icon Moments Que no habíamos visto Mira Si nos vamos al Barcelona Por ejemplo Xavi, Maradona, Puyol Ya lo habíamos visto Inclusive estaba Iniesta En lo que vendría a ser Mira Acá están los 4 Que les estaba comentando En el Bayern de Múnich Y lo bonito de esto Es que Konami Nos lo ha especificado Con imágenes Y la verdad es que me parece Súper guapo Ahí está Elber Está Oliver Kahn Está Rummenigge Que ya también han salido Algunos de ellos Tenemos a los del Manchester United Que está Oliver Casi digo Oliver Kahn David Beckham Tenemos a Skoll Tenemos a Ryan Giggs Y también tenemos A lo que vendría a ser Los que están actualmente Está York Está Cole Está Irwin Entre otros Que prácticamente está esta semana Tenemos los del Milan Chicos Mira Tenemos a Insagi Tenemos a Varesi Tenemos a Maldini Me sorprende que en el del Milan No hayan colocado todavía a Ronaldinho Pero si está Raijar Y Van Basten Totalmente confirmados Inclusive lo pueden ver Los videos ahí Si ustedes desean Tenemos al del Celtic Que ha salido Nakamura Recuerden que Konami Lo colocó Lo colocó con GP Luego tenemos al del Lo que me ha sorprendido Acá chicos Al del Madrid Chamartín B Que en este caso Es el del Real Madrid Con lo que chicos Se confirma Que va a venir Casillas y Morientes Mira Inclusive han colocado Una imagen de Morientes La verdad es que está Súper pero súper Guapa y hermosa Así es que chicos Yo no sé que va Que va a pasar ahí Pero mira ahí está Ahí está tremendo Y a pesar Ojo que Konami No tiene exclusividad Con el Real Madrid Pero ha podido fichar Ahí Lograr Obtener la exclusividad De algunos jugadores Tenemos también Al Madrid Rosas Que sería el Atlético de Madrid Con sus dos leyendas Que aparecerán Como hay con Moment Diego Furlan Y Fernando Torres Totalmente confirmado Además tenemos El de Liverpool Que en este caso Xavi Alonso También como hay con Moment Tenemos los de la Roma Como vendría a ser Cafú Tenemos a Batistuta Nakata Toti Vendrán otros más Veremos Pero ahí lo tienen Los cuatro Que de momento Han colocado Y lo más importante Acá chicos Ya habiéndoles mostrado Los jugadores Que oficialmente Ya están en lo que vendría a ser Ahí la página De Konami Esperemos que Que añadan más Es que Lo que ya les había comentado Al inicio Habrá una celebración Del 25 aniversario Parte 2 Vamos a ver Que es lo que Konami Va a colocar Pero de momento Chicos Yo me atrevería a decir Que esta celebración Del 25 aniversario Puede que venga Meses antes De julio Ya saben que en julio Es el El aniversario O a lo mejor Viene en julio mismo Pero lo que está Confirmado ahora Y ya no es un rumor Como ya les había anunciado En videos anteriores Es que tenemos Una campaña Del 25 aniversario Parte 2 La verdad chicos Que yo me emociono Con esto Otra cosa muy importante chicos Y me voy a ir a twitter Es que nuestro amigo Renan Galvani Que ya saben que es un crack Para dar las informaciones Ha confirmado chicos Que el datapack En este caso 6.0 Que muchos amantes de consola Lo están esperando Llega oficialmente El 9 de abril O sea El día jueves Vamos a estar en directo Acá a tope Ahí Ha comentado Que van a venir Las nuevas equipaciones En este caso Del Que les digo yo De Boca Junior Puede que venga también La actualización Del pelo De Cristiano Ronaldo Con la colita Y todo ello Lo vamos a ver Todo chicos Así es que Atención Con esa Información Así es que Mis queridos cracks Datos muy relevantes También es que El día domingo Se viene Club Selection De la Juventus Club Selection En este caso Del Milan Pero ese video Ya saben que lo traigo Cada jueves Perdón Cada sábado Que digo Cada jueves Cada sábado Así es que Estén atentos Que ya les mostraré Las medias Y todo ello Dicho esto Muchachos La verdad es que Tenemos una De acá Al futuro Tenemos cositas En el 25 aniversario No se si regalen No se si regalen algo Pero chicos También se especula Que puede llegar Ricardo Kaká En el datapack 9.0 Y no lo se Chicos Cualquier cosa Puede pasar Yo ya con Konami No me sorprendo De nada Muchachos Dicho esto Pasamos a los trucos De esta semana Así es que Esperemos que también Puedan sacar a su Icon Moment Y como están viendo En su pantalla Chicos El truco que vamos A utilizar Son los toqueteos Pero la diferencia Es que Para esta semana Vamos a abrir Tres ojeadores De una estrella Simplemente vamos a abrir En este caso Tres ojeadores De una estrella Y una vez hecho esto Chicos Pues lo vamos a abrir Y no No los vamos a eliminar Chicos No hay que eliminarlos Así es que hay que Tranquilos ahí Lo que vamos a hacer es Una vez que ya Abrimos los tres ojeadores Nos vamos a ir al representante Y vamos a hacer el toqueteo Ya hicimos 15 18 Toqueteos Esta semana Vamos a hacer 10 10 toqueteos A cualquier Icon Moment O si quieren Lo pueden hacer Variado Como yo lo estoy haciendo Lo pueden tocar Los diferentes jugadores Ya depende de ustedes Lo importante es que sean 10 veces Y como ven chicos Ahí yo lo estoy haciendo Y se van a dar cuenta De algo super Pero super genial Chicos Ahí mira 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 que estoy a tope Vamos a hacer El primer lanzamiento Yo creo que en esta cuenta Solo tenía 100 moneditas Por cierto Son cuentas de ustedes Y como ven chicos En el primer lanzamiento Me manda para Inglaterra Y me sale El primer Icon Moment Que en este caso chicos Es un pedazo de jugador No es de los mejores De estos Icon Moments Pero no deja de ser Un pedazo de jugador Nos ha salido El gran Yorke Jugador del Manchester United Que ya saben Que han colocado Estos Icon Moments Y además chicos He hecho otros lanzamientos Con este truco Para que vean Que no solo les puede salir Icon Moment Porque esta Cristiano Ronaldo También me han salido Otras bolas negras Que en este caso Es el gran Sergio Busquets Ojito ahí Con Sergio Busquets Que algunos de estos lanzamientos Están en mi cuenta Así es que ojito Mira ahí esta Sergio Busquets Seguimos haciendo Los lanzamientos Y como ven Ahí tenemos Otro pedazo de jugador Nos vamos para Italia Puede ser el bicho Pues nos sale El gran Dibala La joya chicos Ahí pedazo Otro pedazo de jugador Porque la verdad es que Todos son jugadorazos Los de este Los de este Box Draw No de los Icon Moments Del Manchester United Seguimos ahí chicos Hago otro lanzamiento Más Y vamos a ver Que jugador me sale Nos vamos Bueno Esto va a ser un jugador De otras competencias europeas Y me sale uno Del Bayern de Múnich Que en este caso Es el 27 A la va Seguimos chicos Haciendo más lanzamientos Ahí mira Yo estoy con equipación Del De España La verdad es que Si quieren ese parche Por acá les dejaré Una tarjetita Y chicos En este lanzamiento Me sale Cristiano Ronaldo Este lanzamiento Yo lo hice en mi cuenta O sea tengo A otro Cristiano Ronaldo Más Mira mira la suerte Como es Yo la verdad es que Este box draw No tiene pierde Porque te puede salir Cristiano Ronaldo también Y en los dos últimos Lanzamientos A ver si sale Icon Moment Pues no chicos No sale Icon Moment En este lanzamiento Pero nos sale El gran Pogba Pogba que es uno De los mejores Mediocentros del mundo Y para terminar chicos Me tiene que salir Otro Icon Moment Me tiene que salir Otro Icon Moment Pues vamos a verlo chicos Nos vamos para Inglaterra Y chicos Me sale otro Icon Moment Pero lo lamentable De acá Es que me salió Otro repetido Pero no importa Porque fue en cuentas Diferentes Así es que no pasa nada Ahí se pueden guiar Que esta cuenta Estaba con la equipación De boca super hermosa Y ahí lo tienen chicos Totalmente Totalmente Al crack Muchachos Dicho esto La verdad es que Tenemos una semana Super interesante Yo solo les puedo decir Estén super atentos Al canal Confirmado Tendremos campaña En este caso Una ronda 2 De campaña De inicio de sesión En donde pueden dar Muchos regalos Esperemos si den de regalo A Ronaldinho No lo se todavía Pero más adelante Lo confirmaremos Si este video Llega a 1500 likes Como les dije al inicio Por la noche Tendremos nuevo directo Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!